América novia mía es de cantar, despierta el canto del pueblo en voz del mar, la libertad ha salido a navegar, es hora de combatir y caminar. América novia mía es de cantar, despierta el canto del pueblo en voz del mar, bueno, para mí es un placer estar con Patricio, con su mujer Alejandra Lastra, a quien conocí hace un montón de años, no voy a decir, pero a Patricio con José Cuarello en todo caso. Y todo fue, voy a hacer una pequeña semblanza, cuando yo creía también que podía cantar, y los textos que cantaban en esa época, cuando tenía los 19 años, eran los textos justamente de Patricio Manso, porque desde esa época, de muy temprana data, me sentí cautivado por la potencia, la profundidad de su poesía. Y eso, no ha cesado, sino que se ha acrecentado por los años. Y por eso, vengo a dar mis testimonios, leyendo un poema de Patricio Manso, de su libro, Memorial de Buen Ampac, como ustedes han escuchado antes ya algunos textos. De la historia, la voz lenta, la voz profunda de José Tum de Buen Ampac, nos narraba cada noche la historia, reviviéndose a sí misma, sin ninguna revisión. Decía Tum, José Tum de Buen Ampac, la historia es un espíritu y un cuerpo que suele reencarnarse por sí misma, mojarse en sus aguas, beber su propia sangre, y nadar en un río que no será jamás idéntico, aunque corra por idéntico lecho entre idénticas orillas. Y desde luego, sobre todas las raíces que conoce de memoria y otras que van agregándose. Por eso, adulterando los espejos, hay muchos machacando con que la historia se repite, otros que la historia es un cuento imposible de contar, otros que la historia es una pesadilla de la cual no pueden despertarse, y aún otros como tú, Patricio. que en el pasado es un mito de la estética, y alguno todavía, que la historia es una profecía del pasado. Pero no. La historia vuelve al lugar del crimen con un cuerpo imperfecto alargándose siempre en pos de los sucesos que le conciernen, ya que en caso contrario, en su piel cuajada de intrincados jeroglíficos, quedaba un agujero más grande que la boca del bostezante, de espacios siempre abiertos sobre nuestras cabezas. Porque los que dominan la ciencia de la historia conservan el poder de hablarle al hombre. ¡Tum! Muchas gracias. Ana Controsis. Buenas noches. Gracias por la invitación. Voy a leer el equipaje del cierro de Patu Manza. Tú me preguntas ¿Cómo fue la cosa aquel que obtuve? Metes la lengua en mi cabeza, en mi pensar, en mi algo. Y bien, te dejo suponer que abandoné mi pueblo, que huí rompiendo el crudo umbral como un puma aterrado, pero yo te aseguro que no me han quitado nada puesto que de esta tierra no me podrán apartar. Pues ¿cómo van a robar mi volcán y su volcana? Desviar mi alma y de bocarte el río con su ría, acharme en el paisaje el árbol con su arboladura, matarme en pleno cien al rudo, piojo con su pioja, quemar con su fogón usual mi libro y su librea, juntarse el chatagán con mi dolor y su dolora, hacer agua en temporal mi bote con su bota, batir y retirar a mi conjuro y su conjura, vibrar la cuerda de mi solfeo con su solfear. Tú me preguntas ¿Cómo fue la cosa aquel que obtuve? Pones el ojo ojear en la estación de mi memoria y bien, concedo que al final ganaron la batalla, que falta conocer el resultado de la guerra, pero confieso que no extraeré un grano de polen puesto que de esta tierra no me podrán apartar. Pues, ¿Cómo van a estenuar mi caso con su casa, adelgazar mi saco vecinal con su saqueo, un signo y canto universal de grillo subdillete, vaciar de contenido mi araucano y su oracalla, cavar con fúne y detraser mi tumba con su tumba, frenar la turbulencia de mi gesta con su gesto, el choque de mi esperante con su esperadura, el equipaje del estirro mis maleta de humo, puesto de que esta tierra no me podrán apartar. Muchas gracias. La señora poeta Isabel Gómez Buenas noches. Hola, Patrícia. Alejandra. Del libro Cantología voy a leer Muerte y Resurrección a Víctor Jara. Desde que se agrupó el canto en el fondo de la boca, desde que el pecho coloca sus clamores como un manto, el tirano siente espanto, el pobre siente alegría cuando la voz desafía a aquel que la desafiara. Por cantar fue Víctor Jara fusilado a sangre fría. Le rompieron su pecho salpicando allí amapolas. No saben que el canto es ola que vuela sobre los techos. Podrán acallarlo un trecho, podrán mancharle la cara, pero el brazo que dispara no puede contra el que canta. Por sellarle la garganta mataron a Víctor Jara. Sin cuerpo nace el juglar, nace con voz solamente, la satrapía inclemente cuando lo escucha cantar, busca en su cuerpo cortar la raíz que el canto asile. Su boca volcanes miles, manos montañas raras, al matar a Víctor Jara llenaron de Jara a Chile. Un canario ensangrentado, un gorrión de huesos rotos, un sorzal sin alboroto. Fue su cuerpo acribillado, de sus dedos machacados, de su boca destruida, se escapó la voz herida, y se echó a volar el mundo, y ahora canta tan profundo Víctor Jara ya sin vida. Muchas gracias. Gracias.